En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Letanías a San Cayetano. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. A cada invocación se responde, ruega por nosotros. San Cayetano, siervo fiel y prudente, ruega por nosotros. San Cayetano, inmolado por la paz, ruega por nosotros. San Cayetano, consuelo de los enfermos, ruega por nosotros. San Cayetano, Padre de los pobres, ruega por nosotros. San Cayetano, protector de las misiones, ruega por nosotros. San Cayetano, reformador silencioso, ruega por nosotros. San Cayetano, defensor del culto divino, ruega por nosotros. San Cayetano, testimonio sacerdotal, ruega por nosotros. San Cayetano, alegre en el sufrimiento, ruega por nosotros. San Cayetano, admirable santo, ruega por nosotros. San Cayetano, fundador de los clérigos regulares teatinos, ruega por nosotros. San Cayetano, esperanza de los desválidos, ruega por nosotros. San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, ruega por nosotros. San Cayetano, fiel imitador de la vida apostólica, ruega por nosotros. San Cayetano, cerático amante de Jesucristo, ruega por nosotros. San Cayetano, defensor de la iglesia católica, ruega por nosotros. San Cayetano, corazón de la reforma católica, ruega por nosotros. San Cayetano, confiado en los brazos de la Virgen Santísima, ruega por nosotros. San Cayetano, de gran confianza en Dios, ruega por nosotros. San Cayetano, libio de pureza, ruega por nosotros. San Cayetano, apóstol de la Eucaristía, ruega por nosotros. San Cayetano, modelo de espíritu infatigable, ruega por nosotros. San Cayetano, protector de los afligidos, ruega por nosotros. San Cayetano, intercesor de la providencia para los necesitados, ruega por nosotros. San Cayetano, espejo de pureza, ruega por nosotros. San Cayetano, modelo e insigne de la misericordia cristiana, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh glorioso San Cayetano, aclamado por todas las naciones, Padre de providencia, que con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplicamos, nos obtengas del Señor, oportuno socorro en las angustias presentes, y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.